esta dama niurka marcos la gran polémica niurka marcos arremete contra quienes dicen que ella se inyecta los labios los que creen que ya se inyectan retírense que no es así según ella villalona cuéntanos ahí qué pasa bueno nunca marco tenía hace rato que no sonaba y siempre cuando suena suelta sus verdades y en este caso y también sus rafagazos y en este caso ella enfrentó los comentarios de dos sujetos que se atrevieron a hacer sobre su apariencia al sugerir que se inyecta plástico con su carácter con su característica confianza y seguridad es así es verdad la vez respondió la que tú admiras si está rebosante de plástico escuchamos el boche de parte de nunca marcos a todos los hombres en específico que dice la nota pues que le están comentando pues que ella se inyecta plástico decía yo aquí detrás de cámara que ya me recuerda cariña por pero en un sentido más vamos a decir de la calle sea más directa por cariña por da su boche fino a la gente pero niurka lo que le salga entonces ahí les responde a los haters diciendo de que ella se inyecta plástico y si lo hiciera que señores porque estamos ya en el 2024 y faltan años si dios permite por venir entonces ella no es la primera ni la última que lo hace y ya los hombres están acostumbrados como la canción me gustan es natural de roche ya realmente la mayoría de las celebridades mujeres artistas personas del medio uso y número para no enlomerar tantas cosas pues están hechas todita tienen algo algún tipo de arreglito en la nariz en la boca a veces no tienen cirugía pero se inyectan para agrandar según una parte del cuerpo o del rostro para perfilar para perfeccionar porque porque le gusta y para hacer nada más el montón por eso es que toditas se parecen porque si tú te pones a ver muchas del medio se parecen hasta en la forma de la nariz en la forma de la cara porque todo como que tratan de ser similar entonces no era nuevo y yo siento que aunque nunca ella es parte de ella el ser así de llamar la atención de pelear de decir cosas a través de redes sociales ella tiene como que no darle mente a eso porque que no es nada nuevo o sea con eso no descubrimos américa porque esto se sabe ya la ante era algo así que la mujer era más de que no yo yo no mucho cirugía y como que era un tabú o un miedo el decirlo para que no vean a uno raro y que antes no sé en la gente no le decía vea que tuvo invertir tanto dinero en tal cosa para después ponerte vieja pero ya no ya las mujeres suben su proceso de operación ya era yo digo que la están regalando la lipo la lipo y la abdominoplastia en este país la están regalando porque es que tú sabes la gente que me aparece aquí mujer esta verdad mía muchachas en tiktok en instagram en facebook hacia nuestra dominoplastia y lipo 360 y 10 a por es regalando la que están chicas que tú dices que yo digo también démelo truco no pasen eso porque yo no lo quiero sino para conseguir este dinero para yo hacérmelo porque que son unos cuánto dinero que se van aunque aquí es más barato y muchas personas vienen de otros países se lo confían mucho en los doctores de aquí y vienen y se realizan estos procedimientos porque les sale menos costoso que en otros países entonces no es nada que hay que hacerle tanta bulla porque no sé y seguro se lo hace también porque ya muchas mujeres se ponen botox ya el voto está en el cabello te lo puede poner y todo eso entonces eso ya es parte como de la rutina y siempre va a seguir existiendo y quién sabe todo lo que está que más en los años siguientes y las mujeres pues van a seguir probando e intentando entonces para mí no es nada que nunca tenga que preocuparse porque eso ya es parte de ya los procedimientos actualmente de belleza por lo cual se someten muchas mujeres y al haber hombres que les gusta que no les incomoda que usted se haga sus arreglitos pues entonces no hay problema por ejemplo en mi modo de imar en mi casa me dice tú te quieres hacer la madre otra vez y te las orejas y ponerte caballos ponerte no importa porque él con eso no se mete y él dice no no me importa lo que tú aparece y no lo que eres tú entonces pero hay otros hombres que le gustan sus mujeres pues naturales y que a eso ponerle monta gente entonces parece que esos dos sujetos que menciona la nota que le remitieron a ella que no le gustan las mujeres que tengan y está con plástico por un bus se vaya a otro perfil de israel donde no haya mujeres que tengan y está con plástico y no comentarle a new york a que desató ahí su boche de lo que ya sabía hacer si tú sabes que hoy en día es muy difícil que las mujeres la gran mayoría que se escriben a las redes no tengan algún algo que es que lo tengan hecho porque hoy en día hay muchas facilidades para hacerse todo eso incluso la mayoría de influencia se hacen todo eso ahora vía vía intercambio vía promoción que hay que tener en cuenta con eso también porque hay muchos también doctores por ahí que no están no están certificados para hacer para hacer este tipo de procedimiento de plásticos y vemos en las redes sociales como mucha gente se hace retoque hoy en día si ustedes se fijan la gente como eran 15 a veces yo me pongo a ver vídeo de cómo era la gente en el 2 en el 2010 2009 2005 a como la gente es hoy en día o sea la gente hoy en día es muy diferente por los arreglos en aquella época la gente era o sea según eran más natural por eso la gente incluso hasta se veía más mayor la gente debe de 20 por ejemplo gente de la edad mía en aquella época se veían más adultos incluso hay un vídeo viral en tiktok y en algunas redes sociales donde salen sale un vídeo como de los ochenta y pico de que queda usted tiene 25 que usted tiene 32 gente ya que tú la ve que parecen de 50 están diciendo que tienen esa edad y qué pasaba que antes señores no había ese rejuvenecimiento facial y así o sea hoy en día es de todo eso existe y hoy en día por eso usted ve la gente que se ve más joven también que se yo la comida hay muchas cosas y esto pasa por eso que está que está mucha gente que se critica esto es famoso ella dice que no que no lo hace pero ya está diciendo que no sé si es lo de la boca hay que preguntarle ahora los votos no tienen mucha hay muchas cosas que son fácil ya que la gente lo puede adquirir por un precio fácil y asequible y hoy cualquier persona que quiera sentirse bien con cualquier cualquier cambio físico se lo hace que se dice que ya la gente en la gente nf la gente no tiene dinero la gente lo que no tiene dinero increíble saber personas porque se ve la gente que en alguna no tienen doto de belleza de que como uno está acostumbrado si cuando la gente es bella y se hacen para arreglito mi amor y tú dice con chale y ahora ve con mira por ejemplo ante en el caso de la peluca hasta peluca para hombre o sea porque antes era la famosa peluca que tú te le engancha villa y se le quitaban ahora está esta peluca que tú te la pega y 100% humano el pelo y hombre que no tiene nada de pelo aquí que no le crece en la cabeza se quitan todos esos cabellos y se pegan ese pelo y yo no sé la magia que que parece de verdad o sea ya ahora es como tú viví en un mundo de avatar que tú no sabes quién es quién tú no sabes cómo los muñequitos yo no sé si te llegaron juajabo pero eso es como el enjabo que tú te grabó un muñequito un avatar tú le pones de cabello te gorro le quitaba y lo ponía de todo porque ella ahora tú ni siquiera sabes cómo es la persona yo conocí un muchacho que me enseñó fotos de cómo él era y cómo era y que fue lo que tú te hiciste o sea tú en otra persona y totalmente diferente a la que tú me enseñaste porque obviamente tú pasa por etapas de crecimiento de madurez adolescencia pero yo tengo la misma cara de cuando chiquita la misma cara lo vimos dientes esto está igualita lo nega me a mi físico y ni tanto porque yo chiquita el agua de este entonces después llora flaca flaco también flaca aquí como yo entré y ahora tengo de un chigma en la cara pero desde siempre hay gente que digo pero tú era así y tú cambiaste la cara como como que algo pasó tú entiendes entonces eso es lo que dice el que ahora eso ya está como acostumbrándose adaptado ya está uno debería la gente para la gente de la gente ya no se quiere como ellos son la gente se hace sus procedimientos y sus arreglos para verse diferente obviamente no para ello mismo sino para otra gente claro para que la gente lo vea así que no di que pago como que tú digas porque no me gusta puede ser algo que no me gusta mis orejas y yo lo que esté para sentirme mejor conmigo misma con llévenme al espejo no no me gusta no me voy a aceptar las orejas para que el fronito me vea que mis orejas son perfectas entonces a veces toman decisiones que no son buenas si tú sabes anda una porada que se hizo la nariz que la tienen ya de usado pero horrible parece mike o ya se lo dice en el comentario pero horrible está esta nariz primera que yo la tenía la tenía yo la tenía cerca o sea ella se sentó al lado miedo cuando fui al programa de jessica yo no realmente no me fijé perfecta porque ella es flaquita de cara la cara psico crítica chula como dice tú necesidad de hacer una gente verdad no tienen necesidad yo como no la conocía la vi ahora ahorita foto para que aunque tú me la vea y veas el campo